Muy buenas amigos, aquí estamos otra vez como no en Alphamine, el canal de las mentes abiertas. Como sabéis, a mí me encanta pues hablar sobre diferentes ámbitos de la política, sociología, lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Hoy estamos hablando sobre realmente las nuevas medidas que ha tomado el gobierno chino, donde han implementado un sistema de ranking social que se parece muchísimo, por desgracia, a lo que sería en un próximo futuro un sistema global para todo el mundo. Me refiero al sistema de crédito que implementó China, donde realmente cada ciudadano tiene pues un nivel de crédito en la seguridad social y en el sistema social del país. Y dependiendo de sus acciones, comportamientos y infracciones, pues ese crédito disminuye o aumenta. Por supuesto, cuanto más bajo el crédito, pues tienen pues como penalidades, como restricciones. Y pues como que les están, están públicamente, básicamente diciéndoles que ustedes son lo peor de lo peor. Bien, estas medidas, claro, tienen unos puntos muy buenos, porque muy importante, en China sí hay un gran abuso de lo que es videojuegos, por ejemplo, que es uno de los puntos que toca esta medida, o fumar en lugares prohibidos. O sea que los comportamientos antisociales, eso viene muy bien porque la gente tiene que comportarse, claramente. Pero, como todos sabemos, cuando se implementa un sistema de control, el sistema de control siempre va más allá, siempre va hasta límites insospechables, ¿vale? No empieza desde un punto ahí, dicen, oye, pues nos quedamos aquí porque aquí es suficiente. No, siempre van a seguir más y más para tener un control absoluto sobre los seres humanos. Vamos a analizar un poco los puntos principales de nuestra nueva política. Supuestamente, si usted, pues, en China hace cosas cuestionables o cosas que no debería de hacer, pues uno de los puntos más importantes es que no puede viajar. O sea, ya hay más de 12 millones de chinos que ya no pueden tomar trenes o aviones domésticos, o ni siquiera internacionales, porque simplemente no son lo suficientemente buenos ciudadanos. Fijaros, ¿eh? Algunas de las medidas, por ejemplo, si a usted, pues, le encanta comprar videojuegos y jugar muchos videojuegos, si compra demasiados videojuegos, también, pues, su crédito disminuye porque es un antisocial, y por lo tanto, pues, hay que tener mucho cuidado. Si rehúsa ir al ejército o pone excusas, también su crédito social disminuye, y, por ejemplo, sus hijos sufrirán las medidas, sufrirán las consecuencias, por ejemplo, donde ya no pueden ir a las mejores escuelas porque su crédito social es muy bajo. O sea, ya ni siquiera afecta al individuo, sino que realmente a la familia. A la familia del individuo directamente le dicen, usted es un don nadie, por lo que su familia es un don nadie. Fijaros, es muy fuerte. También, pues, le prohíbe, básicamente, si rompe la confianza, digamos, con el gobierno, ya no puede coger los mejores empleos. O sea, directamente, cuando usted aplica para un empleo, verán su crédito social, y si el crédito es muy bajo o más bajo de lo que ellos esperan, directamente ya ni siquiera querrán hablar con usted. Tan simple como eso. O sea, usted es una persona maravillosa, ya ni siquiera puede ir al interview, básicamente. Pero otras cosas más, por ejemplo, baneo de los mejores hoteles. O sea, directamente no les dejan ni siquiera irse a un hotel bueno, tienen que irse a los hoteles malos. También públicamente les dicen, les nombran cuáles son los ciudadanos malos, ¿vale? Y ya hay una lista de que se llama la blacklist, que es la lista de la gente de la, básicamente, de lo peor de lo peor. O sea, personas que han sido usadas como excusas para castigarlas. Y, por supuesto, gente que ha sido expuesta y les han dicho que son un don nadie, que son basura, son la basura de la sociedad. Y también, pues, hay una lista, fijarse, hay una red donde pone, pues, la lista de los mejores ciudadanos. Los mejores ciudadanos recibirán, pues, descuentos en sus diferentes gastos de comida, alimentación, lo que sea. Y, como siempre, pues, tendrán, pues, más beneficios sociales. O sea, siempre que siguen lo que es la ruta oficial, la ruta correcta del gobierno, pues, recibirán cosas mejores. También aquí, por ejemplo, pone que si hay, pues, si distribuyen noticias falsas, sobre todo de terrorismo en aeropuertos y tal y cual, pues, también recibirán castigos. Ahora, eso me parece muy bien porque eso es muy importante. O sea, también tiene puntos muy buenos este sistema. No digo que no. Pero también hay un problema muy grande. Y es que este sistema, cuando empieza ya a, digamos, aumentar más, le van a poner más mecanismos de control. Por ejemplo, no puede usted ir en contra del gobierno. No puede usted decir o contradecir a lo que oficialmente se dice en las noticias. No puede usted directamente, no sé, debatir sobre asuntos que son sensibles. O sea, directamente convierte a la gente en verduras porque la gente se va a asustar. Y la gente, pues, no querrá debatir, no querrá hablar. Solamente querrá aceptar como, como, directamente como ovejas. Ovejas directamente todo tipo de políticas, decisiones del gobierno porque simplemente no quieren desafiarles y no quieren que sus familias sufran. Muy importante, como siempre, la mejor forma de hacer que una persona o que un grupo de personas, digamos, que se paren o que directamente se queden callados es siempre amenazándoles con quitarles derechos, quitarles beneficios y, por supuesto, quitarles cosas de su familia, que es muy importante. Ahora bien, yo espero que este sistema realmente no se implemente en Europa porque, como ya sabéis, en Europa o en América, ya sabemos que son muy listos esta gente y siempre, pues, intentarán meterlo de tal manera de que realmente dirán que si usted sigue las reglas a pie de la letra, tendrá una vida mejor, pero tendrá que ser un, digamos, estar en la prisión en ese país directamente. No puede hacer nada que sea en contra del sistema, nada que sea en contra de lo que es, lo que dictan las reglas. Por supuesto, como dije antes, así terminamos el vídeo. Es muy importante ser una persona decente, claro, no hay que ir por ahí insultando, pegando gritos, molestando a la gente, robando, yo qué sé, propagando noticias falsas de terrorismo. Claro, es que eso, eso no, eso nunca es bueno y nunca va a ser bueno. Os dejo con una reseña que ha dicho, pues, el presidente de China ahora mismo que dijo lo siguiente. O sea, esto se puede traducir en una vez que no confiable, siempre restringido. Esto, pues, como dije antes, como os recuerdo, esto significa un montón, porque realmente si esa persona, por cualquier motivo, no tiene que ser por motivo de hacer infracciones, sino solamente por diferencia de opinión, por no querer ir al ejército, tal y cual, directamente esa persona la van a clasificar como una persona de la basura. Y da igual lo mucho que incremente sus, digamos, sus puntajes, siempre tendrá un récord, una, digamos, una lista de estar en una lista o habrá sido en una lista donde siempre pueden ir para atrás y verle y realmente, pues, identificarle como una persona que no es confiable. Muy asustador realmente y espero que este sistema nunca llegue a Europa porque realmente aquí necesitamos un sistema correcto, justo para la gente y no un sistema de, digamos, tiranía total donde realmente si no sigues al gobierno eres un don nadie y simplemente eres uno más del ganado. Y nada más, por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta luego. ¡Gracias!